Lo que tú quieres es separarte de mi cariño Te vas con otra porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre te convencieron que me dejarás Tendrás con otra lo que tú quieras menos amor En la capilla juraste amarme toda la vida El Señor cura representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Y ahora te atreves a proponerme separación Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir pero el divorcio porque es pecado no te lo doy Lo que tú quieres es separarte de mi cariño Te vas con otra porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre te convencieron que me dejarás Tendrás con otra lo que tú quieras menos amor En la capilla juraste amarme toda la vida El Señor cura representando la ley de Dios Dios Dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Y ahora te atreves a proponerme separación Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir pero el divorcio porque es pecado no te lo doy Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras con quien tú quieras Te puedes ir pero el divorcio porque es pecado no te lo doy Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Que te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir a donde quieras